Una mujer armó tremendo escándalo en la boda del padre de su hijo en Perú. Esto fue justo cuando el señor se casaba en una ceremonia pública con su nueva novia. Su expareja llegó exigiéndole dinero para la manutención del hijo de ambos. La policía contuvo a la furiosa madre, los novios se dieron el sí en el altar, después los recién casados huyeron en un mototaxi, mientras la indignada señora los seguía dando gritos. Se merece que le hayan hecho ese escándalo si no está pagando la manutención de sus hijos, que es un deber y castigado por la ley. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.